Música Bueno, hoy se celebra un momento importante, un momento épico en el canal y es la llegada de los 100.000 de nuestra amiga Martuka y pues con cada momento especial hay que regalar algo especial, ¿no? En este caso yo te regalo unas flores, ¿de acuerdo? Son de mentira, son tercios, pero, pero, oye, la intención es lo que cuenta Quiero dar... Venga, ya, hombre, que te estás dudando mucho ni mierda Que Martita, que te trae a flores y yo te digo la maceta directamente Que enhorabuena por los 100.000, que ya alrededor de los 200.000 pues es más adelante Toda esa gente que está diciendo, ya hemos visto la cara de Marta Ya te lo dirán, bueno, ¿qué es lo siguiente que vas a enseñar? Yo no digo nada ¿Algo más que decir? Venga este, te dejo que te haces, que no te preocupes ¿Me dejas? Ven Venga, de la quipa Bueno Marta, te deseamos un feliz y próspero año nuevo ¡Tú! Callao Que cumplan muchos más Zorronias, como se dice en auquera Como se diga, pero... Que nos vamos... ¡Que nos vamos a comer, hostia! ¡Venga! ¡Ale, que te... ¡Adiós! 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 ¡El otro, la pisa! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta más por saco! Espero que te haya gustado este unboxing doble Martuca, que ya son 100.000, eh Yo creo que ahora que vas a enseñar tu cara, por fin Yo creo que ya van a dejar de decir que somos la misma persona Aunque igual no, eh Aunque igual la gente sigue igual, nada tía Que me alegro muchísimo de que haya llegado ya esta cifra Esta pedazo de cifra Que estoy segura de que vas a conseguir muchísimos éxitos más Y espero estar a tu lado para poder verlo Y que nada tía, que me alegro muchísimo Que te lo tienes totalmente merecido Y que sigas así, que no cambies ¡Venga! ¡Felicidades! Muy buenas chicos Aquí estamos en otro vídeo más para el canal Soy Martuca93 Y mierda, estoy enseñando la cara ya y no debía Bueno chicos, como sé que todos queréis ver la cara de Marta Pues os vais a aguantar aquí media hora Que voy a dar un discurso muy bonito acerca de Marta, ¿vale? No vale pasarse el vídeo como hacen muchos de ir al final para ver la cara No, no, no Hay que ver el discurso bonito que voy a hacer sobre Marta Venga De aquí a media hora, eh Bueno, pues Marta es... Es una topa, es una topa Que os voy a engañar Nada, vamos a dejarnos de líos Felicidades Marta por esos 100.000 suscriptores Que todos los tienes bien merecidos Nos has pasado a todos ahí como un Ferrari a un 300 en suscriptores Igual que el Madrid al Barça en la Liga Pues así, bum Que ni se ha visto, ni se ha visto Nada, muchas felicidades Marta Y a seguir creciendo Madre mía 100.000, 100.000 suscriptores Ay Dios mío, topilla Ay Dios mío Madre mía, enhorabuena Tuca, joder 100.000 suscriptores ¿Quién diría? Dios mío Y esto acaba de empezar, eh Que esto acaba de empezar Que esto no se queda aquí Que esto es el primer paso Enhorabuena Enhorabuena por los 100.000 Topilla Que sigas así Que eres genial Es muy topa Y muy cabezona Pero sigue así Que vas a seguir creciendo Que eres genial Que me alegro Mucho De haberte conocido A través de estos topillos Y que Que sigas así Que enhorabuena Que me alegro mucho por ti Y que Nada Que Enseña la cara Que nadie me vea Que nadie me vea Que soy el campero Soy el campero Bueno Marta Muchas felicidades Enhorabuena Por llegar a una cifra Que pocos pueden decir A los 100.000 De verdad Muchas, muchas, muchas felicidades Ha sido para mi Un placer conocerte Durante todo este tiempo De verdad que eres una tía Que me ha caído súper bien Y yo creo que lo más importante No es llegar a un A un simple número ¿No? A los 100.000 200.000 500.000 O un millón Yo creo que lo más importante Es a toda la gente Que vas conociendo Y a toda la gente Que puedes hacer feliz Con tus vídeos Así que nada Disfruta de esto Y espero que crezcan muchos más Y nada La verdad que me alegro un montón Adiós Bueno Martukis Pues quería felicitarte Por los 100.000 suscriptores Y aparte de eso También quería darte las gracias Porque eres una de las personas Que ha conseguido Que mi último año Sea mucho mejor de lo esperado Y la verdad es que Me lo he pasado genial Quiero que la gente también sepa Que detrás de los vídeos de Youtube Eres una gran amiga para mi Y formamos ahí un grupo Muy guay Que me lo he pasado muy bien este año Y espero que siga siendo así Y que pase lo que pase Sigamos siendo amigos Y bueno Ha sido genial Y también pues de ti Lo que más me gusta Es esa personalidad vasca Tan dura que tienes Que para mi es lo que te hace única Y nada Pues espero que sigas así Que sigas ganando suscriptores a tope Y bueno Pues que sigamos juntos Siempre El grupito Pasándolo bien Grabando a tope Y nada Pues eso Que te deseo lo mejor Y nada Pues un saludito Kaizo Nos vemos en la próxima Adiós Bueno chicos Pues esta es mi cara Pues esta es mi cara Por fin Después de tantas 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 veces Que me la habéis pedido Aquí estoy Si estoy mirando a la cámara Aunque me cueste un poco Y me parezca muy raro Por fin Lo habéis conseguido Habéis conseguido Que enseñe la cara Hemos llegado a los 100.000 Muchísimas gracias a todos Por haber hecho esto posible Y vamos a ir a por más metas Obviamente No me empecéis ahora a preguntar Por los 2.0 Cuando haré Cuando no Lo haré cuando me apetezca Porque este vídeo Si que lo he hecho Porque he querido Pero en parte Lo he hecho también Porque es que Todos los días Ya me cansaba Lo de la cara Lo dije en el vídeo Aquel de Por qué no enseño mi cara Creo que Había pensado que estaba claro ya Pero el tema No parece que seguíais igual Así que bueno Esta es mi cara Espero que el que esté Todos los días Ahí Enseña la cara Enseña la cara Enseña la cara Ya esté contento Y nada chicos Nos vemos muy pronto Por el canal Ya sabéis Voy a seguir igual Con los vídeos Esto si Es un punto de inflexión En el canal Espero que vaya todo a mejor A partir de ahora Y por lo menos Veáis que esta es mi cara Que no soy Sara Ni soy Andrea Ni soy nadie más Así que chicos Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós